Se los dije amigos, ahí estaba llegando a los recoditos en combi, porque nomás no entró el autobús. Amigos del vlog, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer, hoy estamos nuevamente detrás de la cámara, listos? Para ser parte de este espectáculo que habrá aquí en San Francisco, porque llegan los recoditos, nuevamente estaremos con ellos. Ya tenía un par de meses que no los saludábamos, desde que fue Calculalpan, en Calculalpan los saludamos, estuvimos ahí con ellos. Y bueno, hoy nuevamente estaremos saludando a estos muchachos en este rodeo. No recuerdo quién viene, si el cholulano o no recuerdo, pero bueno, mejor vámonos a las imágenes de este gran bailazo rodeo. Pues segmento norteño es el encargado de abrir este jaripeo baile, combate a los recoditos. Apenas está en el stand y la gente, punto, punto, punto va entrando, pero ya ahí están los muchachos del segmento norteño. No tocan mal, la verdad es que nunca los haya visto, parece que sí la rueda, así es que ahí están estos muchachos en vivo. En el tequila hablándome, los muchachos están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre debería ir extrañándote. Y no te preocupes, mi amor, es verdad, voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida. Quiero recordar también, que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su parecida. Señor, y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes será de gloria y triunfo para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes. Ginete, tú monta en la edad de Porbuena, en el nombre sea de Dios, que viva Lupita, que viva San Francisco de Asís, y que sea la viana el que no ploba, esto que padece, de impotencia tengo. ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Anda le puesco! ¡Joder a su contó, Nico! ¡Elle! ¡A mostento! ¡Ella está hombre! ¡Las dos manos al guiento! ¡La danza de la muerte! ¡Vaya, vaya! ¡Sigue en reviento! ¡Vaya, Monta! ¡Vaya, Monta! ¡Está peleando! ¡Síguerriendo! 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 La espalda lista a ser clavada El hombre mide, el hombre caza ¡El hombre cazada! ¡Ahí está! ¡Y sigue la danza de la muerte! ¡Está peleando! ¡Vaya pellejos! ¡Sigue arriba! ¡Vaya vaya muchachos! ¡Ahí está! ¡Pellejos bien sentado! ¡Ante la tres! ¡Dice el señor! Amigos del vlog, si ustedes vinieron al baile Y dicen, oiga, no vemos el autobús de recoditos La verdad es que no pasó No está pasando el autobús de recoditos Para llegar a este lugar Así es que, en combi En combi están llegando los recoditos Porque el autobús Nomás no pasa A ver si ahorita lo solucionan Pero recoditos No pueden pasar los autobús Así es que, a ver A ver cómo se soluciona esto Pero mientras la combi Están pasando los instrumentos ¡Sigue arriba! Se los dije amigos Ahí están llegando los recoditos en combi Ni modo, no siempre es lujo y autobús Hoy llegaron en combi Porque nomás no entró el autobús Ahí están llegando los recoditos en combi Porque el autobús nomás no quiso entrar Más bien no ocupó Bueno, obviamente no iba a ser una combi Fueron dos combis en las que llegó recoditos Esto se puso bueno, de verdad que se puso bueno Pero ni modo Como les digo, el autobús no pudo entrar Está muy largo Está chaparrito Y las calles de por acá no ayudaron mucho Pero bueno, gracias a estas combis Pues como recoditos ya está por acá Y ahora sí Arriba del escenario Ya soltaron la música La gente se está prendiendo Cambio de instrumento Y vámonos con los recoditos Ahora sí amigos Los recoditos a punto de subir aquí en San Francisco Y cada día están trayendo mejores bandas Mejores bailes Y la gente está respondiendo Pero ahí está Este show Que no se va a salir el otro Que no se va a salir Y la gente está abandona Y la gente está abandona Y la gente está abandona ¡Gracias! 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 Y ahora sí amigos del vlog, nos despedimos de este video. Los muchachos llevan prisa. Pero como es costumbre, siempre se toman fotos con la gente. Y ahora sí, ya se van. Ahí se va JP Oiga por cierto que gusto saludar a JP Desde territorial nos conocemos Y ahora me dio gusto que me reconociera Buen JP ya se va Y como les decía en la combi En la combi se va Porque el autobús no más no entro Amigos nos despedimos de este vlog Con algo tan inusual a veces Como recoditos Irse en una combi colectiva De aquí de San Francisco Vámonos por hoy Fue todo